Abogados piden que Junta Laboral Federal no se vaya a Torreón. El tiempo es lo que más vale y cuando se pierde en trámites, se deja de producir en otras cosas. Por eso pedimos que la Junta Laboral 27, que es de la Federación, no se la lleven a Torreón o que den una prórroga para que se desahoguen todos los asuntos pendientes. Así lo expuso Juan Carlos Gómez Bracho, presidente de la Barra de Abogados en Durango. Señaló que muchos de los casos corresponden a personas jubiladas que no tienen dinero para pagar traslados y tampoco para pagarle al abogado. El tiempo es lo que más vale, ¿verdad? Entonces, cuando pierdes tiempo en trámites, pues dejas de producir en otro trabajo que puedes hacer. Incluso, pues el ejemplo es de la Junta 27, que eso es de la Federación, la Junta Laboral 27 se va para Torreón. Nosotros no estamos de acuerdo porque todos los procedimientos que están pendientes se van a tener que terminar litigando en Torreón. Y tenemos que ir, tanto justiciables, los clientes y los abogados, trasladarnos a la ciudad de Torreón a terminar esos asuntos y, pues, es erogar un gasto fuerte. Y hay gente que no tiene, muchos son jubilados. Y, pues, es gente que no tiene dinero para estar trasladándose y para pagarle tampoco al abogado. Y ya hemos exhortado a nuestras autoridades que se pudiera dialogar con el gobierno federal para que dejaran la Junta aquí en donde está en Durango y que termine de sus... terminando sus asuntos, pues ya entonces sí que la cierren, pero estando aquí en la ciudad capital. No.